Mi nombre es Leonardo Alfonso Santa María Delgado. Soy profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, y vengo a recomendarles una publicación que se hizo en la revista Ciudades, Estados y Política, en el número 992. La publicación es un artículo de investigación que tiene por nombre Alternativa de Movilidad en el Centro Histórico de Tunja. La publicación es producto de una beca postdoctoral financiada por el Ministerio de Ciencias. Lo que se pretende es resolver un problema de movilidad que existe en el Centro Histórico de la ciudad de Tunja. El Centro Histórico, que fue elevado a Monumento Nacional en 1959, luego se delimitó en 1981, posteriormente fue objeto de una nueva delimitación en 1993 y en 2012 nuevamente fue objeto de otra delimitación en el Plan Especial de Manejo y Protección. El problema de movilidad es tanto para personas como para vehículos, vehículos de transporte público y vehículos particulares. Y las personas que trabajan o que transitan por el Centro Histórico hacia uno de los dos costados de la ciudad, o bien al norte o bien al sur, o sea, el centro de la ciudad articula norte-sur vehicularmente y las personas también, pero además las personas tienen unos caminos que se están peatonalizando y tienen unos caminos que son patrimonio, por ser calles reales o por ser caminos procesionales, sobre todo relacionados con las iglesias que hay dentro del Centro Histórico. Entonces tenemos un asunto complejo, un problema complejo que nos está relacionando problemas actuales con el patrimonio. El artículo producto de investigación da una respuesta al problema de movilidad y de delimitación del Centro Histórico de Tunja que se aparta de las propuestas que se han hecho con anterioridad y básicamente trata de retomar una idea que surgió con el centenario de la Batalla de Boyacá en 1919. Entonces, uno de los proyectos que se llevó a cabo en esa época, hace 103, 104 años, fue trazar una vía variante, una vía perimetral a la vía que cruzaba por el centro de la ciudad. Un asunto que puede llamar la atención para las personas que se interesen en leerlo es la metodología. La metodología que sigue el artículo pretende ser precisa, muy clara, y se está basando teóricamente en el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, pues, incluye el derecho al medio ambiente sano, derecho a la movilidad, derecho al patrimonio cultural, etc. Derechos ciudadanos, que anteriormente se denominaban de tercera generación, que se relacionaban con derechos económicos, sociales y culturales. Otro aspecto que puede llamar la atención a los lectores es el que trata sobre la delimitación del costado occidental del centro histórico, puesto que ha habido varias intenciones y propuestas, pero no han dado con la almendra del asunto. En esta investigación se retoma el límite original del plano de 1816, que es el que define la ley 163 de 1959, como el límite más probable de los sectores antiguos de ciudades coloniales, que para el caso de Tunja corresponde a un plano que se levantó en esa época, que es de 1816. Bien, todos esos componentes tienen esta investigación y espero que sea de su interés.